Hay destinos que vienen marcados, pero el mío yo lo forjé Los que un día quisieron pisotearme el zapato yo se los desvié En sus caras se nota esa envidia, por mi parte alegre me han de ver He sufrido y eso no lo niego, pero enfrento la vida con fe Porque el gusto lo traigo en el alma y espero que lo entiendan muy bien Si han querido verme derrotada, sus ojos eso no lo han de ver El trabajo a mí no me asusta, mucho menos aquel con poder Voy pa' arriba si no lo has notado, es que voy subiendo de nivel Porque abajo están las culebras que un día me quisieron morir Y hay panadero, sáqueles unas cuantas tortas a estos hijos de su que tienen hambre Hay recuerdos que llevo grabados en mi mente desde mi niñez Ser humilde no es cobardía, menos trabajar para comer Esa escuela aprendí de mi casa, de mis padres yo supe aprender Ahora voy luchando por la vida y a mis hijos les doy de comer Para aquellos que no lo han creído, el valor que tiene esta mujer Para pruebas están las acciones y yo valgo lo que debe valer El trabajo a mí no me asusta, mucho menos aquel con poder Voy pa' arriba si no lo has notado, es que voy subiendo de nivel Porque abajo están las culebras que un día me quisieron morder